Hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Fans de Selena Gómez estallan en las redes sociales en contra de Premios Lo Nuestro, todo por esta razón. Así como lo escuchas, vaya que los fans se encuentran bastante molestos con la organización de Premios Lo Nuestro. El motivo, bueno, resulta que esta gran ceremonia había anunciado con bombo y platillo la participación de nuestra queridísima Selena Gómez durante su entrega de Premios realizada el día de ayer. Y obviamente, como era de esperarse, pues los fans estaban bastante ansiosos con esta participación, esperando que fuera todo un éxito. Y sobre todo por el hecho de que esta podría ser la primera vez que Selena presentara totalmente en vivo su sencillo Baila Conmigo, una colaboración con Raúl Alejandro que obviamente se ha convertido en todo un éxito. Bueno, pues resulta que por si esto no fuera suficiente, a lo largo de la gala, los presentadores no pararon de repetir una y otra vez que en unos minutos Selena Gómez haría una presentación muy especial y que los fans deberían de estar bastante atentos. Sin embargo, ¿qué crees? Bueno, pues simplemente los fans se llevaron una gran decepción porque no hubo rastros de Selena Gómez por ningún lado. Selena jamás llegó a subirse al escenario de los American Airlines Arena de Miami. Lo máximo que pudimos ver de nuestra queridísima Sel fue un video pregrabado, el cual básicamente consistía en una versión alternativa del videoclip del tema. Bueno, más o menos para que me entiendas, simplemente podíamos ver las imágenes solamente que más claras de Selena durante su video. Curiosamente, tan solo horas antes de este fiasco que obviamente enojó mucho a la gente, Selena ya había sido tendencia en las redes sociales porque por error alguien había filtrado un fragmento de este performance. Así que como te imaginarás, la gente se encontraba bastante, pero bastante decepcionada. Muchos recurrieron a las redes sociales para acusar a esta premiación de aprovecharse de la fama de Selena Gómez, todo para mantener a la audiencia pegada a la pantalla y obviamente generar más expectativa entre el público. Y aunque definitivamente les funcionó, esto también sirvió para generar mucha indignación entre sus fans, los cuales no se tentaron el corazón para recurrir a las redes sociales y expresar su malestar al no ver a la cantante. Curiosamente, esto también sirvió para que la creatividad de los fans saliera a flote y generara graciosísimos memes. En algunos se alcanzaban a leer frases como Bueno, pues, ¿qué opinas de todo esto? La verdad es que yo creo que todos nos quedamos con cara de ¿what? Pero bueno, estas cosas suceden y de aquí lo único que nos queda es disfrutar de estos graciosos memes. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre puedas ser de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, eso es todo. Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.